26 millones de personas tienen dificultades diarias para comer en Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19. Es por eso que las colas del hambre frente a los bancos de alimentos se han vuelto frecuentes en los últimos meses, mientras las negociaciones entre demócratas y republicanos para probar otro rescate económico siguen sin llegar a buen puerto desde hace meses. El nuevo coronavirus no solo ha convertido al país en el más afectado del mundo por la crisis sanitaria con 13,7 millones de casos confirmados y más de 270.000 fallecidos, sino que, según un informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, ha significado que uno de cada ocho estadounidenses a veces o con frecuencia no podrá acceder a suficiente comida durante la última semana. En los últimos meses, las largas colas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales. Un problema que sucede en ciudades como Los Ángeles, donde su Banco de Alimentos regional prevé entregar comida esta semana a unas 5.000 personas. Situaciones similares se repiten en lugares como Washington e incluso se agravan en otros como Houston, una urbe de 7 millones de habitantes situada en el este de Texas, donde más de uno de cada cinco adultos reportó haber pasado hambre recientemente.